Bienvenidos a 325 Perfumes, mi nombre es Octavio y hoy un perfume que he nombrado otras veces en otros videos pero me parece que se merecía un video propio Reflection Man de Amouage Amouage es esta casa de perfumería árabe de carácter nicho que tiene perfumes con una fuerte impronta oriental, es decir, con una pegada olfativa enorme en este caso es su perfume para mí el por ahí el menos oriental o el más inocente porque tiene bastante que nos puede llegar a recordar a la perfumería comercial yo quiero hablar un poquito así en los papeles, generalidades del perfume qué me parece a mí, qué puntaje le puedo dar y traje acá separé otros perfumes como para tirar algunas referencias con cosas que he estado leyendo en la web porque la misma gente charlando mismo con otros perfumedictos como yo hemos detectado por ahí alguna similitud o algún camino que por ahí podría tomar bueno, este perfume se lanza en el 2007 al mercado el perfumista es Louis Sussac y tiene como nota de salida bueno, esto lo tengo medio macheteado acá pero tiene romero, pimienta rosa y pettigrain en la salida en el corazón acá ya delata su carácter de perfume floral blanco tiene neroli, tiene jazmín, tiene una parte de iris o raíz de lirio mejor dicho y ylang ylang ya ahí tenemos ese otro carácter ajabonado que tiene el ylang ylang puede recordar mucho a esta flor creo que se usa mucho también en jabonería y después en el fondo ahí está la parte amaderada una parte de sándalo, medio dulzón es la parte cremosa está dada por el sándalo cedro, otra madera que imprime limpieza también y una parte como levemente ensuciada, no demasiado responsables son el vetiver y el patchouli esta digamos es la estructura de las notas declaradas ahora, ¿qué me parece a mí en cuanto al olor? a ver, yo tengo acá un papel que ya lo he atomizado antes pero lo voy a hacer en piel porque los perfumes suelen comportarse distinto en papel y en piel pero claro, a ver, es un perfume con una impronta claramente floral atalcada por el iris o por la raíz de lirio pero esto que yo decía del juego este del neroli y del jazmín tienen esa suavidad, esa inocencia que tienen las flores blancas y que se usan mucho también en productos de belleza pero a no confundir que no es un perfume que por tener este carácter floral es un perfume que puede imprimir más a lo que hemos olido en la perfumería comercial femenina sino que es un perfume del estilo de estos perfumes súper pulcros, súper limpios que imprimen esta cosa casi a polvada, también casi a talco estos olores pulcros a jabón que sobre todo la perfumería de Prada ha proliferado con los años esto es como yo dije, creo que en algún vídeo dije alguna vez es como si a Mouache mirara los ojos a Prada y le dijera yo también puedo hacer perfumes súper limpios y en efecto lo hizo qué rico es bueno, a ver, me parece que es un perfume súper versátil súper versátil yo por ahí en lo personal tengo una limitación que es el costo de este perfume acá en Argentina donde yo vivo no es que las cadenas de perfumería lo importan o lo traen se consigue por ahí por importaciones chicas y hay que buscar dónde por lo que entiendo que también a nivel internacional están un poco más costosos que la perfumería comercial pero en mi país puede andar entre 200 y 250 dólares depende quién lo venda yo no sé si iría corriendo atrás de otra botella de Reflection Man una vez que se me termine por lo cual, más allá de que creo que es un perfume firma total es un perfume súper versátil yo en lo personal lo dejo más reservado para ciertas ocasiones o ocasiones especiales o por ahí algún día a día que tiene que ser muy puntual, o sea, algún cumpleaños, alguna salida, alguna cosa así si bien yo no lo usaría por ahí para ir a trabajar o estas cosas del día a día ojo que es un perfume que se lleva muy bien para mí con las cuatro estaciones del año va perfecto para climas fríos, para estaciones medias esto en verano, y lo digo esto con conocimiento de causa y por experiencia esto en verano, de noche, en una salida nocturna o en un evento nocturno en verano esto funciona nivel Dios Dicho esto, y voy a pasar a hacer algunas ya habiendo dicho a qué huele, qué carácter tiene, estos perfumes limpios qué se ha dicho por ahí o con qué perfumes comerciales se los relaciona yo puedo llegar a entender en algunos casos por ejemplo, el primero que suele salir, sobre todo en páginas como Fragrantica y esto es Le Male de Jean Paul Gaultier en este caso yo puedo entender que hay tres notas en común, una especie de trilogía olfativa de notas que comparten que es el cedro, el sándalo y una parte de Neroli que también tiene Le Male esto es un perfume más de lavanda especiada con tipo barber con esta parte también digamos casi terrosa que tiene Le Male que en realidad de Terroso esto no tiene demasiado acá ya lo tiene mucho más exacerbado esto la verdad que no pero puedo entender el punto de unión que algunos encuentran con Reflexion y Le Male otro caso yo acá me jugaría por ahí sí a El Camino como dije yo recién nombré a Prada que a Moache lo mire y le dice yo puedo hacer perfumes limpios igual que vos no estoy bien sobre todo la familia Prada Lom que tenemos la Prada Lom que es la de espalda negra y la Prada Lom Lo que es la de espalda celeste ahora con respecto a esta genética de Prada yo acá creo que sí podemos encontrar más en común con Reflexion sobre todo más que en el Lo de Toilette el normal en el Lo porque el Lo tiene esa nota de Neroli en la salida y hasta me atrevería a decir que hay como una parte plástica vieron estos plásticos nuevos que huelen casi dulces cuerinas o este tipo de plásticos así nuevos que tienen esta cosa media dulzona bueno acá yo también la encuentro sobre todo en el secado en el secado aparece esta cosa media como sintética plástica está ahí muy sutil entre las dos otro caso que también lo he visto que lo han linkeado de alguna manera con otro perfume comercial es con... ¿dónde lo tengo acá? con Versace de Dreamer claro esto es un perfume también con carácter floral digamos para hombres pero en este caso yo lo encuentro a ver por lo menos Dreamer entiendo que es un perfume también atalcado también con una parte floral pero es un perfume más plano y más serio y no tiene toda la cosa inocente a lo Prada insisto con Prada que se puede llegar a encontrar en Reflexion Man pero entiendo a los que por ahí encuentran esta cosa floral atalcada este tiene flor de tabaco Dreamer entonces puedo entender un poquito eso otro perfume que también tiene este estilo de cosa fulleresca floral pero le falta la base cremosa endulzada de sándalo y cedro que tiene Reflexion es Hypnose Homme de Lancôme le pasa algo similar a lo que me sucede cuando lo comparo con Reflexion con Dreamer tiene la cosa floral tiene esa partecita por ahí de patchouli pero le falta toda la limpieza blanca prístina inocente que tiene Reflexion pero bueno, estas son meras referencias para quienes en algún momento por ahí los han nombrado y acá, discúlpenme pero me voy a ir al pasto si Reflexion hiciera una versión, vamos a decir, pesada para climas fríos, para frío extremo un Reflexion Intense Fire como ustedes quieran probablemente tomaría un camino bueno, este que voy a nombrar en realidad baja resolución porque no vamos a comparar por ahí pero tomaría por ahí un camino muy del estilo Joup Homme ojo que acá hay una cosa media sintética plástica es un perfume, bueno avainillado con una parte como de especias dulces estilo canela es un perfume casi incalificable tiene alguna parte floral que recuerda como dicen algunos a Fahrenheit aunque no se parezca realmente lado a lado para nada pero la intención a ver, digo para que no me maten y me digan ¿qué estás diciendo? por eso digo, me fui al pasto en la contracara en baja resolución para fríos extremos podría tomar el camino de Joup Homme pero bueno, he abierto un abanico enorme de extremo a extremo puntaje final 10 o sea, es uno de mis perfumes favoritos la verdad se los lleva bueno, ¿qué experiencias tienen ustedes? si es que lo han probado han tenido la oportunidad de probarlo o lo tienen Reflection Man yo no tengo la versión 45 creo que es una edición especial o un flanker que ha salido o estas ediciones más concentradas pero bueno, a ver qué les ha pasado por ahí no sé si con estos perfumes o con otros que cuando lo han probado han dicho ah, mirá por este camino podría ir Reflection Man de Amway espero les haya gustado el video gracias por mirar los espero la próxima y perfúmense mucho Gracias por ver el video